Afectada se vio la movilidad en horas de la mañana en el sector de la Puerta del 25 de agosto, debido a una protesta llevada a cabo por comerciantes del Paseo del Río, manifestando inconformidad por las obras anunciadas por la Alcaldía Distrital para este sector. Efectivamente hoy varias organizaciones, Asociación Paseo del Río, Corporación Socialista Gris, Corporación Brano de los Derechos Humanos Credos, las organizaciones de pescadores que efectivamente respaldan esta asociación, han decidido realizar un plantón en el marco de la protesta pacífica que han venido desarrollando las mujeres del Paseo del Río en defensa de sus derechos. Y el patrimonio que es precisamente para los barranqueños y su tradición de poder disfrutar de la gastronomía del río como un patrimonio cultural y material de la cocina tradicional y que hoy ha sido violado precisamente por el alcalde municipal, quien a la fecha no ha entregado los documentos que efectivamente se le solicitaron en el escenario con la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería. El abogado en representación de la comunidad de este sector, que está en desacuerdo con estas obras, habló del proceso legal que se ha adelantado y también se refirió a los hechos ocurridos el pasado jueves 22 de junio en horas de la noche. En su entramado de corrupción con los char de Barranquilla, que eso es un tema que ya hemos logrado probarle a la justicia, porque hay que decirle a los barranqueños que las conductas punibles del alcalde no tienen mérito, ya tienen tres denuncias penales por prevaricarlo, falsedad ideológica en documento público, autoprocesal, y de igual manera en estos momentos actuaron de manera punible al utilizar el ESMAD, contrario a lo que establece el decreto 003 del 2021. Por ese motivo es que no actuó el ESMAD, y eso hay que decírselo claramente a la comunidad. Llegaron como ladrones a las 12 de la noche, sin la debida aprobación del Ministerio Público, ni la Personería, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Procuraduría. Le validó al alcalde precisamente ese procedimiento, porque ellos tenían una obligación legal de entregar documentos. Luego de algunas horas de protesta, se restableció la movilidad de vehículos en ese transitado sector de la ciudad.